¿Qué es Ries? ¿Cuál es la razón de Ries de formarse y de organizarse? Bueno, la verdad que frente a este nuevo fenómeno del futuro del trabajo y sabiendo que el mundo va a estar más interconectado, como tú siempre nos has comentado y hemos leído tus ponencias, con Víctor Santamaría hemos decidido formar la Red Internacional de Educación para el Trabajo en el año 2013 con el objetivo de interconectar realmente instituciones en los territorios, en los países, para qué es lo que está pasando allí donde realmente se forman los adolescentes, los jóvenes, los adultos para el trabajo, porque la realidad que veíamos nosotros que quizás los organismos internacionales estudian, comentan, hacen grandes manuales, pero no llega al territorio, no llega efectivamente esos cambios que ellos pregonan realmente a las personas. Entonces nosotros quisimos ir a ver qué está pasando en cada una de todas estas escuelas en todos los continentes, ya tenemos más de 80 escuelas de todos los continentes y realmente allí se ve que se está generando un cambio, desde abajo hacia arriba, pensando, y hemos visto diferentes experiencias de aprendizajes basados en proyectos, evaluaciones colegiadas, que están incorporando el pensamiento computacional, saberes digitales, pero sabemos que también el cambio en educación y sobre todo el ayornamiento de los docentes lleva su tiempo. ¿Cuál es la diferencia de cómo los estudiantes y los docentes vean el futuro? ¿El método que utilizan es el mismo o la curiosidad de los estudiantes es...? Bueno, esto tiene que ver también con esta generación milenial que hoy estamos viviendo nosotros en la secundaria y que obviamente ellos pretenden y quieren adquirir nuevos tipos de aprendizajes con tecnología, pero tenemos docentes que tienen los manuales y los libros. Entonces, estamos en una transición y creo que es fundamental este acuerdo social entre todas las instituciones, Estado, organismos no gubernamentales, sindicatos, empresas, a ver cómo enseñamos, cuál es la mejor manera de enseñanza y aprendizaje. Y hoy hay determinadas experiencias con empresas, por ejemplo, que se acuerda a enseñar en un determinado trayecto, por ejemplo, en energías renovables, que se aplica a diferentes tipos de enseñanza para que aprendan con otra metodología. Pero es puntual y así con cada área y con cada sector. Yo creo que en los próximos 10, 15 o 20 años ya va a estar homogeneizado todo este tipo de enseñanza porque también hoy se están empezando a cambiar los diseños curriculares. para los futuros docentes. Entonces, estos docentes van a enseñar con otra lógica. Y obviamente, hoy estamos enseñando y ellos están aprendiendo con diseños curriculares del año 2009, 2008, 2007, 2003. Riet tiene miembros en todos los continentes. ¿Cuáles son las diferencias del desafío? ¿Cómo los miembros aprovechan las situaciones individuales? Bueno, la tecnología la estamos utilizando para poder conectarnos entre todos. Tenemos mucho webinar entre todos. Armamos mucho intercambio entre directivos y docentes. Armamos jornadas. Pero la realidad que para nosotros, al estar tan aislados, estamos en el sur, Argentina está muy lejos de otros países, realmente utilizamos la tecnología para poder hacer mucho intercambio en el momento o, si no, a través de diferentes tipos de video conversaciones. Y eso nos vamos adquiriendo determinadas experiencias exitosas en determinados lugares para poder promover a que otras instituciones también lo tomen, como la formación de instructores, nuevas metodologías de enseñanza. También conectamos mucho entre diferentes instituciones. O sea, no siempre estamos conectados nosotros con uno u otro, sino que tratamos que otros se conecten. Como por ejemplo, hicimos unos intercambios con países de África, con Australia, con Australia y Canadá. Y así vamos generando, me parece, esta sinergia, este capital social tan importante, poniendo siempre foco en la persona, en lo humano y obviamente para nosotros, que desde la educación siempre es la herramienta fundamental del cambio. Entonces estamos aspirando a que realmente el logro es empoderar a los docentes, a los directivos para que gestionen mejor, para que sean líderes. Los docentes son líderes, pero tienen que estar seguros de ese liderazgo. Y a partir de ahí va a bajar el conocimiento y obviamente vamos a tener mejores ciudadanos. Somos aquí en una conferencia más importante, la primera conferencia de RIEET por los educadores. ¿Cuál es el mensaje de esta conferencia? ¿Por qué los organizamos? Bueno, lo organizamos por este desafío de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos nosotros generar un pequeño aporte a grandes organizaciones? Que también hoy están escuchando en streaming a todos ustedes y también nosotros estamos elaborando un documento que después vamos a promover por internet con el objetivo de también de generar un clic. Ese clic tan importante de ver cómo en este proceso en el que hoy vivimos, que es una transición entre lo viejo y lo nuevo, algo que está por venir y que todavía no sabemos cómo nos vamos a adaptar. Bueno, la idea es que han venido a esta jornada muchísimos docentes de la provincia de Buenos Aires y realmente estas son herramientas concretas que ellos les sirven para bajarlo a la docencia, al aula, cuando están y decir, bueno, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿O es lo que me toca? O, obviamente, pensar grupalmente qué acciones o qué nuevas herramientas tienen que tomar para mejorar la trayectoria de nuestros chicos. Obviamente, primero para que terminen todo el ciclo educativo y después para que terminen con herramientas tanto blandas como duras, pero concretas que hoy el mercado de trabajo necesita para incorporarlos. La formación profesional hoy es por todos los edades, no es por los chicos, es por las personas que trabajan. Sí, 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 para nosotros la formación profesional es importantísima, es un complemento hoy a todas las trayectorias educativas. Nosotros tenemos formación profesional para chicos mayores de 15 años, después tenemos también formación profesional para aquellos que todavía no han terminado la secundaria hoy, para que ustedes sepan, en la provincia de Buenos Aires hay más de 3.600.000 adultos que no han terminado ni la primaria ni la secundaria. Hoy estamos con un programa de secundarias con oficio, el gobierno está promoviendo a que tengan la terminalidad educativa del secundario con un título de un oficio. Me parece que ese es el valor que hay que generar y darles la oportunidad que realmente la secundaria hoy no solamente es una condición necesaria para seguir ascendiendo socialmente o incluirte. Hoy realmente necesitas estudiar constantemente y tener una habilidad y una especialización y sobre eso darle continuidad a tus estudios. Entonces para nosotros la formación profesional pasa a ser tan importante como la universidad. Muchas gracias y congratulaciones por la conferencia y por las actividades de RIA. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y ojalá que podamos seguir generando más oportunidades e inclusión. Gracias.